Estimado colega, bienvenido a la capacitación sobre el uso de la plataforma Moodle. Es para mí un privilegio tener la oportunidad de ser su facilitador durante esta capacitación. Como miembro de la comunidad universitaria de la Politécnica, tengo el optimismo suficiente para creer que si usted logra alcanzar las competencias necesarias en el uso de Moodle, se le abre un mundo de posibilidades para desarrollar buenos cursos en línea y que esto fructifique en su beneficio como docente y más aún, en beneficio de nuestra comunidad estudiante. Por lo pronto, espero que ponga de su parte todo su empeño para obtener el máximo beneficio de esta capacitación. Muchas gracias y bienvenido.